Música Hey que pasa gente, bienvenidos al canal Estamos aquí en un nuevo video y bueno estamos aquí en un nuevo mazo Os dije que iba a traer todos los mazos que pudiera A lo largo de las semanas Y bueno considero pues eso, que cada semana Más o menos, pues hay que tener un mazo Ya tuvisteis aimul, en este caso os traigo Una Turbo Elfos, vale Turbo Dark Elfs, va a ser exactos ¿Por qué le llamo Turbo? Porque es una baraja muy rápida Pero aún así yo he querido adaptarlo un poco Y no jugar una baraja de full cabeza Una baraja de full cabeza Elfos Y os traigo dos versiones, esta que estáis viendo en pantalla Que es un poquito más midrange Y la otra que lleva verde, que se vuelca un poquito más Por el agro con temas silvias y demás Pero bueno, la cosa es que vamos a analizar Un poquito el deck, como los Elfos Oscuros Han subido tanto, porque vamos a ver Desde ADK No se sabía nada de Elfos Oscuros Va a ser una baraja que iba a estar ahí por los jajás O una baraja por fanservice Pero debido a ciertas mecánicas que han aparecido Pues los Elfos Oscuros de verdad es que han cogido Mucha, mucha fuerza Es una baraja muy a tener en cuenta Una baraja muy, muy pesada Y muy, muy fuerte Primero vamos a analizar su ruler Que es el ruler principal de Elfos Oscuros No se puede jugar con otro Y luego las razones por las cuales Los Elfos Oscuros se han visto tan potenciados Tenemos a Fraila Que es un Elf Oscuro de base Como raza Lo digo del Elf Oscuro porque Nos viene bien con alguna carta que llevamos Su judío cuesta 3 negros Tiene cargas de un negro Y al final del turno es una visibilidad disparada Puedes poner Elf Oscuro objetivo De tu cementerio en tu mano Y si lo haces esta carta Inflige 300 daños a ti ¿Vale? Es decir, al cambio de recibir tu daño Vas a recuperarte un Elfo del cementerio ¿Qué tiene esto? Que nuestras cartas agresivas Las vamos a poder reciclar muchas veces Y la carta Que, bueno Pero ya vamos a hablar de Fraila Me he olvidado Cuando hacemos juicio Cuando entra al campo Ponemos un Elf Oscuro El cementerio en el campo Y cuando esta carta ataque Otro Elf Oscuro Objetivo gana Prisa Y más 4, más 4 Además de que ella Solamente pagando un rojo de más Es decir, por 4 Le podríamos dar rapidez Y otro efecto Que No se usa mucho Pero puede ayudarnos a finalizar partidas Es que Inflige 100 puntos de daño Multiplicado por el número De Elfos Oscuros que tengamos A nuestro oponente Es decir Si nosotros tenemos 3 Elfos Oscuros en el campo Vamos a hacerle 300 puntos de daño Por un rojo y un negro No es la mejor habilidad Pero nos puede ayudar A intentar acabar partidas Es una 1000 de ataque 800, vale No tiene unos stats muy muy grandes Pero oye Son unos stats que están Medianamente bien Para todo lo que nos ofrece La razón por la que Los Elfos Oscuros Han vuelto tan fuertes Una de las principales Es esta Que es la Elfa Oscura Majin ¿Qué le pasaba a la Elfa Oscura Majin? No era una mala carta Es por un rojo Una 6-6 con rapidez Pero solo podemos jugarla Si se te ha infligido daño Este turno Si nuestro rival No nos hacía daño En nuestro turno Pues no teníamos manera De poder jugarla ¿Qué pasa? Que ahora se está jugando La Piedra de Scarlet ¿Vale? La que por un rojo Podemos hacernos 200 puntos de daño Y podemos hacer turno 1 Bajar las piedras Bajar este Elfo Y directamente Es el primer turno Pegar a la cara De gratis Como es un Elfo Oscuro además Podemos recuperarlo con Freelato A veces que nos lo maten Por tanto Un turno 1 Un 6-6 con prisa Es una carta muy muy Pero que muy fuerte Junto a ella Ha venido en la nueva expansión La Sepultura de Elfo Oscura Por un negro Una 4-3 Que lo bueno que tiene Es que cuando entra al campo Vamos a tirarnos un Elfo Al Cementerio ¿Qué pasa? Vamos a coger un Elfo Oscuro Que nosotros necesitemos Que vayamos a usar Lo vamos a mandar al Cementerio Y al final del turno Vamos a pagar 300 vidas Con la medida de Freela Y nos lo vamos a poner en la mano ¿Qué tiene esto de bueno? Vamos a tener un recurso Más o menos El Sepultureros Cuando entra al campo Paga 300 vidas Robas una carta Que esa carta va a ser La que tú quieras Porque vas a un Elfo Oscuro Que vas a recuperar después Y la otra carta Que ha venido en la expansión Que le ha venido muy bien El Elfo Oscuro Es Lili Lili Que creo que es Fraile Una especie de Bueno Es la hija de Fraila ¿Vale? Es por un negro Y un color Una 5-5 Cuando entra al campo Cogemos un Resonador Objetivo Y le hacemos Menos 2 Menos 2 Por cada Elfo Oscuro En el Cementerio Está bien Para quitarnos algún Bicho pequeño O alguna carta Que necesitemos Que se vaya del campo Y luego viene una habilidad Muy muy importante Retiramos un Elfo Oscuro Del Cementerio Le ponemos un Contador Y esta carta Gana Drenaje Hasta el final del turno ¿Qué pasa? Que si a Lili Usamos varias veces Este efecto Por ejemplo Recibamos 3 Elfos Oscuros Gana 3 Contadores Más 100 Y gana 3 veces La habilidad de Drenaje En este caso Sería una 8-8 Pegaría 3 veces Y nos curamos 8-8 y 8 Un total de 24 Esto lo hace muy bueno Para combinarse Con la Final Battle Que es nuestra carta Que llevamos en el deck Entonces lo bueno Que tiene Lili Es que nos añade Ese factor de supervivencia De una baraja Que la verdad Es que es bastante agresiva Por último Otra copia de carta Que vamos a llevar 4 Vale, vamos a llevar Los 4 Elmañinelfos 4 Sepultureros 4 Lilis Y 4 Fraila Fraila cuando entra al campo Gana Rapidez Si no controlamos otro bicho Y luego podemos darle A un Resonador Más 4 Más 0 Dile, damos más 4 ataque Y Rapidez Hasta el final del turno Y si lo hace Al próximo final del turno Lo entierras ¿Qué pasa con esto? Que lo bueno que tenemos Es que como vamos a poder Reciclar todos los Elfos Oscuros Que tengamos con el efecto de Fraila Pues esta Fraila Porque vamos a llegar Al final día mucho De nombre a Fraila Esta Fraila nos viene muy bien Por eso Vamos a bajarla Si tenemos otra mano abierta Vamos a bajar Por ejemplo El Sepulturero Vamos a matarnos Un Echazo de Cementerio Vamos a pegar con Fraila Vamos a dar al Sepultura Más 4 ataque Los vamos a sacrificar Y luego podemos recuperar Con 300 de vida El Elfo que queramos O el que hemos tirado Con Sepulturero O el que hemos O el propio Sepulturero Porque Fraila lo ha matado Con su efecto de dar Más 4 ataque Pero es daño que añadimos Entonces Fraila es una carta Muy muy buena En Elfos Oscuros Porque no nos penaliza En absoluto El tema de poder sacrificarnos Luego llevamos una copia De Asesino Sombrío ¿Por qué? Porque gana rapidez Mientras controles En Elfos Oscuro La propia Fraila Ruler Cuenta como Elfos Oscuro Por tanto Esta carta ya directamente Está compresa Y cuando le haces daño A un Resonador Lo destruyes ¿Para qué va bien esto? Nos pegan con el Resonador Muy gordo Queremos destruirlo Pues bajamos este Elfos Oscuro Vamos a pegarle directamente Al bicho Y lo vamos a matar Llevar una copia No nos duele Si no os gusta Es una carta Pues que es bastante situacional Pero para matar A algún bicho gordo O alguna carta que nos moleste Por ejemplo Una muñeca de Serezade Que es muy grande Que hace mucho daño Una Rachel Cosas así Pues es una carta Que va bastante bastante bien Y luego llevamos Una Gilda Y una Safina ¿Vale? Gilda y Safina Hacen exactamente lo mismo Cuando entran al campo Buscan a la hermana Si tú tienes a Gilda Vas a buscar a Safina Y si tienes a Safina Vas a buscar a Gilda Y mientras tu vida Sea 2000 o menos Se va a volver una 7-7 En el caso de Gilda Gana más 3 de ataque Y más 2 de defensa Y Safina gana más 2 de ataque Y más 3 de defensa ¿Vale? No tiene mayor misterio Con una te buscas la otra Valen 2 negros Es una carta que vas a llevar De combo para buscarte las 2 Las vas a bajar Son 2 7-7 Está muy bien Y por último De elfos oscuros Vas a llevar a protectora de Lily Por 3 Es una 7-7 Pero cuando el cementerio Retira del juego Le damos a un elfo oscuro Barrera No está mal Puedes llevar una La tiras al cementerio No te molesta Y si quieres con Lily Que no te la mate No te tienen yo que sé Miss Calculation Por ejemplo Que cuesta un blanco Y te peten a Lily Cuando va a atacar Tú tiras esto Le das barrera a Lily Y no hay ningún problema Aún así Puedes hacer este efecto Para hacerlo con Lily Y puedes darle barrera A cualquier otro elfo oscuro Porque no te dice Un objetivo de resonador Ni J-resonador Por tanto Puedes hacérselo al ruler Puedes hacérselo a un resonador Es indiferente Luego llamamos 4 Null Darnes Porque es muy buena esta carta Porque por un negro y un rojo Petamos un bicho Simple Fácil Y para toda la familia Y lo bueno es que Si no tenemos cartas en la mano Que es bastante raro Porque esta baraja Recicla bien Destruyes un J-soberano Objetivo Destruyes el ruler del rival Que no está nada mal Es un efecto añadido Que está muy muy bien Que nos va a venir Pues si en caso de top deck De perlas Pero si no Pues siempre voy a pegar con tu bicho Voy a bloquearte Por un negro y un rojo Te peto un bicho Perfecto El ataque entra Y además nosotros Pues bueno Vamos a ganar esa ventaja De daño Llegamos 4 Lámpagos Super estándar Mata bichos débiles Daño directo a la cara del rival Ya que llamamos negro rojo Es una carta indispensable Desde siempre Y me parece Pues que es muy muy buena Llegamos 4 Consolores de Pensamiento Esto es un poco La orientación al mid range ¿Por qué va tan bien esta carta? Porque podemos tirarla Mirar la mano al rival Pues quitarle Por ejemplo Miss Calculation Final Battles O cualquier carta Que consideremos Que nos puede hacer mucho daño Y por ejemplo Si salimos Mal de piedra Turno 1 Que no sacamos la piedra De Scarlet Y sacamos una piedra Que simplemente da negro Y no queremos arriesgar Nuestro elfo Podemos bajar Control de Pensamientos Podemos quitar una carta Al rival de la mano Y en el siguiente turno Sacamos la piedra de Scarlet Y ya podemos bajar el elfo ¿Vale? Es una carta que nos da Mucha versatilidad A la hora de mirar la mano al rival Porque es conocimiento de mano Que siempre está muy bien Y además nos permite Quitarnos las amenazas Que nos van a hacer mucho daño Batalla final Porque digamos Sencillo Si con Lili te curas Tiras batalla final además Al ser una baraja Que puedes jugar muy agresivo Pagas un montón de vidas Retiras Destruyes todo el campo del rival ¿Vale? Y ya pegas con todos tus elfos Y acabas la partida Es una carta muy buena Para Finisher Es una carta muy buena Porque vamos a con Lili A ganar muchas vidas Así que es tontería No llevarla ¿Vale? Es una carta que Desde siempre que Se entra en el meta Desde Ecos del Nuevo Mundo Es una carta que yo siempre digo Que son buenísimas De lo mejorcito que hay Y siempre que puedas un poco Digamos Gestionar un poco las vidas Es muy buena Luego llevamos Odio Eterno ¿Por qué llevo Odio Eterno? Porque eso Al pesar de ser una carta Que es relativamente lenta Si controlamos un bicho negro Y un bicho rojo Hacemos ambos efectos Y si no hacemos uno Controlar un bicho negro Y un bicho rojo Es bastante Bastante fácil ¿Vale? Entonces podemos hacer ambos efectos Petamos todos los bichos De coste uno O menos que controle el rival Podemos petar tanto Inverse de De Aymul Podemos petar un montón de elfos Tama Sacred Elf Etcétera Entonces va muy bien Y si no le miramos la mano al rival Y le retiramos una carta del juego Otra ventaja Si le retiramos la carta del juego No la puede recuperar Cartas de Revival Como pueden ser El Command of Life and Death El de que por dos negros Te Coges un bicho de coste tres o menos Del cementerio y lo resucitas Un propio Mirror Match Contra Fraila Cualquier cosa La vamos a retirar del juego Y no la va a poder usar el rival Por tanto es una carta muy buena Aparte podemos petar los costes unos Que tal y como he dicho Pues es una limpieza de campo Al rival Y no a nosotros Y eso nos beneficia Dos Virtu Thinders ¿Por qué? Porque por dos rojos Petamos un bicho O un Perdón Hacemos atendidos puntos de daño O un J A un J Resonador Si es el Ruler Pierde Imperecedero Que va muy bien Pues contra Aymul Va muy bien Contra Scarred Va muy bien Contra Ayu Y además Si el bicho Si es a un Resonador Y lo destruimos Los remolos del juego Son dos daños directos Que le podemos hacer A Rachel Que es muy importante Porque de hecho es una carta Muy muy fuerte en este meta Pues a Rachel La podemos matar por dos rojos Además la retiramos del juego Por tanto no se puede recuperar Podemos casi cualquier bicho Matarlo por dos Porque prácticamente Muchísimos bichos Van a tener siete de vida o menos Sobre todo de coste Tres Hacia atrás Y la verdad Pues que llevar dos copias No nos duele Es una carta de daño No es daño directo Que es la única La única faena Pero si lo fuera Ya sería una carta demasiado fuerte Pero aún así La vamos a llevar en el deck Que no va nada mal Y por último Esto si que es cosecha propia Si queréis no la llevéis Para mi me parece Una carta que pues es interesante Es el agujero del mundo espiritual ¿Por qué la llevo? Porque siempre que un Resonador Que se ha puesto en el cementerio Desde el campo El oponente entierra un bicho Nosotros podemos abusar de esto Con el efecto de Fraila La vamos a bajar Vamos a pegar con Fraila Vamos a darle a un bicho Rapidez y más cuatro de ataque Va a pegar ese bicho Lo vamos a enterrar Y al final del turno El rival se tiene que quitar un bicho ¿Qué pasa? Con esto le vamos a condicionar A que él se mate bichos A cambio de que nosotros Simplemente sacrificamos nuestros elfos Al final del turno Vas a pagarte en dos días Y tu elfo a la mano Por tanto esto es muy 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 beneficioso Repito es una carta muy situacional Si no queréis no la llevéis Es una carta que yo recomiendo llevarla En caso de que queréis jugar Este rollito mi range agro Que lleva la baraja Porque vas a seguir recuperando bichos Pero no se llevas cosas de control Y esta es una de ellas Es caro el añadido Lo sé Por eso digo que lo llevéis si queréis Y de piedras Vais a llevar cuatro piedras Rojas negras Normales y corrientes Cuatro piedras de Scarlet Y dos piedras de Evon Home Que ya sabéis que cuando entran al campo Pagas 300 vidas Para tenerlas enderezadas Si no tienes aquí el lápiz como ruler En este caso hay que pagar 300 vidas Pagar Es decir Si pagas vidas El efecto del Majin No lo puedes hacer El del Majin Elfo Es decir No entraría con prisa al campo Porque tienes que perder vidas No pagarlas Y cuando entra al campo esta piedra Cogemos una piedra Una carta del top del deck Del rival Y se la retiramos del juego No está mal Es información Es carta que no va a poder jugar Así que no está mal Y después Tengo aquí una pequeña modificación De baraja Que es en caso de que la queréis jugar Verde, roja, negra ¿Por qué verde, roja, negra? Porque podemos incluir primero A Silvia ¿Vale? Que es una carta muy muy fuerte Ya sabéis que Es una carta que desde siempre Ha estado en el meta Últimamente ha estado un poco de capa caída Pero ha estado muchas veces en el meta Porque cuando ataque Seleccionamos un J Resonador Y no puede bloquear ese turno Muy buena Es un 6-6 con rapidez Entonces turno 2 Tú la bajas Pegas Y vas acosando al rival Y la verdad es que es otra carta agresiva Que podemos ir metiendo Esta versión digamos que Sí que es bastante más agro Excepto Y donde el Zuz Control Ya es muchas más cartas agresivas Y luego pues la otra inclusión Es Laurita Que Laurita es una carta muy fuerte En el mazo Ahora mismo Porque en el meta Porque puedes cancelar God Shards Puedes cancelar Activadas Disparadas Lo que sea Entonces pues ya Arteroscopia nos va bien El único problema que podríamos tener Son las piedras Llevamos 4 piedras que dan verde El resto dan negro o rojo Entonces habría que lidiar un poco Porque ese control de piedras Puede ser un poco más perjudicial Pero al final La baraja Lo que busca aquí Es abusar de Laurita Para que no te hagan ningún tipo de God Shard Ni nada por el estilo Por ejemplo Y Lapis Que te aguanta y Pero Anguilla al Hamad Y te limpia el campo O cosas así Tú tiras Laurita Y te quitas de problemas Además Laurita luego La puedes Puedes pegar con ella Sacrificarla O lo que fuera Con el tema de Fraila O simplemente pegar con ella Porque es un 100-100 O es un Chum Blocker Que va a bloquear Y punto Y Silvia pues va a hacer La función que va a hacer de agro Que va a hacer Pues el resto de cartas Y la verdad es que eso es todo Poco más os puedo decir del mazo Esta vez os lo presento digital Básicamente porque No lo puedo tener en físico Pero yo creo que es una baraja Que es muy interesante Y lo considero como una especie De rogue deck Un rogue deck Para los que no lo sepáis Es una baraja Que se juega en torneos Pues que no es muy mayoritaria Pero que puede ser un deck Que te puede aparecer en rondas bajas Y te puede partir la cabeza Aunque estoy viendo Que se está jugando Mucho más de lo que yo esperaba Entonces pues a lo mejor Se puede convertir en un tier 1.5 Por ahí Una baraja Que esté O incluso una baraja Que está a la altura del meta Y ganar un GP Aunque es una baraja Muy muy agresiva Y eso es todo Espero que os haya gustado Como siempre Podéis suscribiros al canal Si no lo estáis Darle un like Que me encanta Ya sabéis que streameo ahora en Twitch Podéis seguirme abajo Podéis darme en follow en Twitch Y nos vemos en otro vídeo Adiós